Este robot es un nuevo aliado para los viticultores. Gracias a la tecnología que incorpora, ayudaría a determinar cuándo activar el riego o la fecha idónea de la vendimia. Se trata del nuevo prototipo del proyecto europeo Vinescout, liderado por la Universitat Politècnica de València. Este robot lo que va a hacer es tomar en concreto, lo que estamos midiendo son temperaturas y el vigor de la planta. Lo estamos haciendo en un mapa y además viendo en tiempo real y luego ese mapa es el que va a utilizar el viticultor para establecer sus estrategias. Estrategias de riego y estrategias de vendimia. El robot permite tomar más de un dato por segundo sobre la disponibilidad del agua, temperatura de la hoja de la vid y vigor de la planta. Respecto al prototipo anterior, se ha mejorado la navegación autónoma haciendo más robusto el sistema que ahora combina Visión 3D con LIDAR. Es fundamental el LIDAR, que nos ha ayudado mucho en cuanto a la navegación también. Además hemos incorporado ultrasonidos, unos sensores de ultrasonidos, también para ayudar a la navegación autónoma y hemos hecho pruebas por la noche. Estos focos nos han ayudado para navegar por la noche. Además de la UPV participan en el proyecto el grupo de investigación Televitis de la Universidad de La Rioja, la compañía francesa WorldGisard, la británica Sundance Multiprocessor Technology y la portuguesa Symington Family Estates. Fue en los viñedos de Quinta Data y de propiedad de esta empresa lusa donde se realizaron las pruebas del prototipo y la demostración oficial del segundo año del proyecto.